Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, muy bien? Bueno, hoy... Hoy, bueno, no es, pero hoy... A ver, ¿cómo me explico? Cuando subamos este vídeo, este vídeo lo vamos a subir mañana, que es 3 de diciembre del año 2019, y el 3 de diciembre, pues es una fecha señalada, porque es el aniversario, en este caso 30 años, de la muerte de Fernando Martín. Aquí ya hemos hecho, ya hemos hablado mucho de él y tal, entonces queríamos, pues bueno, traer a alguien... Una visión diferente, ¿no? Sí, una visión diferente, desde otro punto de vista diferente, porque hoy he visto, por ejemplo, en el periódico en El País, estaba Antonio con... Bueno, Antonio es su hermano, evidentemente, y siempre se interesa, pero estaba con Norris, siempre estamos hablando los mismos y tal, y una voz fresca y nueva, aunque el hombre está un poco cascado también, es verdad, que hay que decirlo, pero... Bueno, pues es un mítico decatleta, y que estuvo durante muchos años como masajista del equipo baloncesto del Madrid, evidentemente conoce a Fernando y lo tuvo en la camilla muchas horas. Y bueno, vamos a hablar de lo divino y del humano con el gran Jesús Abadía, por fin, el hombre que sigue cuidando mi espalda. ¿Así sigues tratándolo? Sí, hombre, siéntate, siéntate, chus. Hombre, yo lo que pasa es que te diré que solo... ya solo te llamo cuando ya es crítico la cosa. Cuando no puedes más. Cuando ya no puedo más y tal, digo, esto ya no lo ha... Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Pues bastante bien, la verdad. Bastante bien. Dentro de los años y todo eso, y las lesiones, sí, pero bien, sí. Claro, además tú eres un tío que te prodigas poco, ¿no?, en los medios y eso... No, últimamente estoy escondido. Estás escondido, ¿no? Vale, pues te hemos sacado de la cueva. Por eso, vengo aquí y digo, a ver qué me hacen. No, 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 queríamos, joder, pues es que llevamos 30 años hablando de Fernando Martín, pero siempre los mismos. Entonces, claro, tú le tuviste allí en la camilla y pasaste muchas horas con él, ¿no? Hombre, para mí fue una persona muy importante. Claro. Porque yo en mi época ya que estaba ya lesionado, que no sabía lo que hacer, gracias a Fernando Martín, pues me contrató en Madrid, por ejemplo. Ah, ¿sí? Mira. Hombre, eso... Ah, no sabía, cuenta, cuenta, cuenta. Sí, hombre, como era Fernando Martín Espina, como le llamaban, ¿no?, se apellidaba, y encima tenía una espina bífida. Entonces, cuando le dijeron, mira, que con esto no vas a poder jugar, que tal, te vas a tener que retirar, el señor Paco López... Sí, el preparador físico. Vaya a ver usted a este señor, a ver qué le dice. Entonces fue cuando yo entré en contacto con Fernando. Y a partir de ahí decía, oye, pues vente por las mañanas por aquí, yo estaba lesionado, yo ya no entrenaba, nos bajamos al gimnasio, le hacía cuatro ejercicios de espalda, tal, luego pues eso, le daba algo de masaje, y así empezó la historia. Ah, mira, tú fíjate, no me acordaba de eso. Fue cuando se fue vuestro... Vosotros teníais un podólogo, me parece. No teníais ni fisios ni masajistas. Sí, bueno, bueno, verdad. Es que así suena... Bueno, era un podólogo de profesión, pero venía a vendarnos. Se llamaba... joder, no me acuerdo cómo se llamaba... Pablo, Pedro, no le he llegado a conocerla. Bueno, es verdad. Y era, y simplemente él iba, es verdad que era podólogo de profesión, pero venía, y él sobre todo venía a vendar tobillos. Pero no había masajes. No, no, no había, hasta que vino no teníamos masajistas. Entonces apareció Chuchi. Pero yo no me acordaba que, claro, que tú antes de eso ya tratabas a Fernando. Sí, hombre, y a ti una vez. No te acuerdas que viniste con la ruadilla, que te iban a operar, y era una tontería, como siempre. Pero tú, a ver, tú fuiste beca-atleta. Sí, sí. Tú fuiste beca-atleta. ¿Y cuándo empiezas a dedicarte? A eso, pues, mira, yo hice récord de España en el año 80, que fue la Olimpiada de Moscú, que no pudo ir por lesiones. Entonces yo ya estaba ya acabado. Luego, posteriormente, me fui a Finlandia, me operaron las rodillas, el hombro me operé más tarde. Ya, que estabas hecho un cristo. Estuve, pues eso, esos dos o tres años, pues a ver qué hacía, ¿no? Me movía por la residencia, a ver si este se recupera, que no había forma. Entonces ya yo tenía un masajista finlandés, que era muy bueno. ¿Mati? Mati, Mati. El gran Mati. El gran Mati, sí, sí. Y este me introdujo, me dijo, eso a ti te gusta, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, pues me fui a la escuela de Barcelona, estuve... Bueno, pues si es que hay unos estudios, tal, de equinomasaje y esto. Y luego ya la vuelta, fue cuando lo de Fernando, entonces Fernando dijo, oye, ¿quieres venir a Madrid? Y yo, joder, tío, no me fastidies, que sí, hombre, que sí, vente para allá. Total, que fuimos para allá. Entonces, el que era directivo médico, ¿cómo era? El director médico, mmm. ¿El que, el herrador? No. ¿Neira? No, Neira, nuestro médico. El otro, el que era director de la fraternidad también, joder. Ah, joder, ¿López Quiles? No, tú. No, tampoco, joder. Será que los mataba tú. Bueno, no empiezo así porque... No, bueno, es igual. El caso es que... Claro. No, 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 no. Fernando dijo, joder, mira, nosotros tenemos aquí un tío que solo no venda los tobillos y tal, pero que no, 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 una crema, ¿qué tal? Claro, que necesitamos un masaje. Y entonces, este hombre, al principio, por lo visto, no estaba muy de acuerdo con que yo fuera para allí. Decía, no, porque este es un manipulador. Tal. Bueno, pues el caso, Fernando, pues si no, pues si no viene este tío, pues no traemos a nadie. Y al final, pues... Claro, y apareciste allí, joder, bienvenido. Pero explica, porque antes se ha dicho... ¿Qué es exactamente una espalda bífida? Bueno, una espalda bífida es una transformación que en un momento determinado no sabe si hay... El arco, el arco que forma, bueno, que no está bien, digamos, construido. ¿Qué arco? Pues el arco de la vértebra. Vale. No sabe lo que es un arco vértebrado. No. De esto no. El arco... Bueno, es igual. Vale. Pero el caso es que no editaba... Sí, que no es igual, ¿no? Pero era una cuestión un poco... Yo le vi que tenía una serie de problemas de, vamos, un lumbar más grande que otro, esto y lo otro. Y dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿no? Y al final, pues no sé, fuimos equilibrando y tal. Y, hombre, fue... Hombre, era una época que estaba esto un poquito... Sí, sí, no, no, le daba... Bañales todo, sí. Tomábamos redoxón, nos daban un redoxón. Y hasta que yo daba prebalón, que era mejor. Claro, claro. Y eso que le había hecho mucha natación, ¿no? Que en teoría va bien para... La verdad que Fernando hubiera... Claro, encima tenía unas palas en una persona bastante... Hombre, físicamente, era un superdotado, está más claro que el agua. Sí. Aparte que era un tío muy controlador, ¿sabes? Que no era un... De estos... ¡Buf! Sí, sí, sí. O sea, tenía mucho peligro. Si no, que se lo pregunten a Roma y cuando le tocaba las pelotas, le daba un pequeño toque y... Oye, ahora estoy mirando porque también cuando fuimos a los Juegos de Los Ángeles, ahí también estaba muy fastidiado, recuerdo, de la espalda también, ¿no? Ahí a la vuelta creo que le estuviste tú... Sí, a la vuelta fue cuando empezamos otra vez y tal. Luego ya fue cuando habló con... Bueno, el preside entonces, habló con él para que volviera. Sí, Mendoza, sí. Porque es Mendoza. Y entonces fue cuando me llamó, que empezó otra vez con Paco López, estaba fastidiado de los tendones, resulta que eso, empezó con los de espalda, y me dijo, oye, pues venga, vamos a verlo, que esto, que lo otro, que tal. Y ese día que estuvimos hablando, lo vi esto, el otro, pues la tarde había un partido, perdón, y cuando me desperté de la siesta me enteré que había tenido un accidente, que fue el día ese que, bueno, en fin. Me despertó mi madre y me dijo, oye, me llamaba Chumari, mi madre. Chumari, ¿hasta se ha enterado lo de Fernando? Digo, ¿qué ha pasado con Fernando? No, que se ha matado. Digo, ¿cómo que se ha matado? Pues he estado con él hace una hora. Y, joder, y de repente, pues claro, habían pasado ya tres o cuatro horas, me había quedado seco, y luego ya cuando me enteré, pues joder, digo, madre mía, y no sabía, ¿sabes? O sea, ese mismo día habías estado... Sí, sí, ese mismo día sí habías estado con él, le iban a pagar un pastón, eso es verdad, no sé si se puede hablar de esas cosas. Sí, sí. Le iban a dar 200 millones de pesetas, pues jugar un año en aquella época, pero Fernando Martín, ¿sabéis? Que era una imagen... Sí, sí, sí. Era una persona también no odiada, por una parte, porque había gente que le tenía envidia, o no sé, era una persona muy especial, ¿no? Porque este atraía a mucha gente, y a la vez también despertaba un poquito de... Y mira, que no era nada chulo, porque muchas veces decían, ah, este es un chulo, tal. Sí, pero tenía... Yo creo que era una persona joven, bastante madura, pero no dejaba de ser... Es que mira, hoy en el programa, en el programa de tele de las mañanas, no, o ha sido en la radio, que he oído que decía, bueno, en este país el éxito se tolera hasta cierto punto. Estábamos hablando de Marisol. De Marisol, bueno. Claro, no, no, bueno, esto, pero quiero decir que con Fernando yo creo que pasaba un poquito... Claro, pero el tío, la imagen era, él era un triunfador, tal, físicamente guapo, tal, esto, y claro, eso a mucha gente le gusta, y también, por otro lado, despierta a ciertos recetas. Sí, yo creo que el Madrid... Lo sabían, ¿no? Bueno, aparte del cariño, de lo que había sido Fernando, esto, el otro... Claro, fue una carrera un poco gorda y tal, pero claro, la idea de que viniera Fernando otra vez a Madrid era por despertar un poco la afición también, no la gente joven que lo tenía idolatrado. Jesús, pero se dice, ¿no?, que al final la camilla del fisio es como el diván, ¿no? Sobre todo hay algunos clientes que seguro que quieren hablar todo el tiempo y otros que no quieren hablar. No, ¿cómo era Fernando en una camilla? Sobre todo cuando tú ahora ves todo lo que se dice de Fernando, ¿más o menos te encaja fielmente con lo que tú conociste o ves que con el paso de los años se desvirtúa la imagen hacia un lado y no se cuenta la verdad de cómo era en otras cuestiones? Hombre, es que claro, hablar de Fernando es muy difícil porque unos le han conocido de una forma, otros de otra. Yo he intimidado mucho con él, en el sentido de que me he ido fines de semana con él, cuando salía con Ana, por ejemplo, hemos compartido así, bueno, he estado mucho con él, claro. Iba mucho a su casa porque Carmela, su madre, nos hace unas tortillas de puta madre. Y luego aparte, pues también... Y aparte le veías a Fernando, ¿no? Te ibas a por las tortillas. No, y a ella también porque, bueno, estaba siempre un poquito así, ¿no? Entonces, Fernando, yo qué sé, es que es... No sé cómo definirlo. Lo que ha sido... Fue una pena porque, claro, todo se acabó muy rápido. El sueño americano duró poco. ¿Llegaste a ir allí a Estados Unidos? No, no, no. Pero él cuando... Porque hay... Cuando vuelve a Estados Unidos, claro, él no consigue... Bueno, consigue parte de lo que buscaba, que era llegar a la NBA y eso lo consigue, pero evidentemente el año deportivamente pues no fui muy allá y vuelve, ¿no? Y hay un cierto debate, porque claro, él era muy reservado de cómo vuelve, ¿no? Si vuelve porque quiere, si vuelve porque no le queda más remedio, cómo venía y tal. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú recuerdas en qué estado de ánimo vino...? Hombre, vino un poco... Yo creo que vino un poco decepcionado y se... No sé, porque quizás ahí no se le atendió como él pensaba, en el sentido de que, claro, la NBA es lo mejor, ahí está lo mejor, pero él allí yo creo que se sintió un poquito desplazado, ¿sabes? Bueno, no desplazado, sino no... Que no era lo que era aquí, ¿sabes? O sea, él yo creo que en un momento determinado... Hombre, hacía que aquí era el puto amo y allí era uno más. Sí, pero mira los que están por ahí ahora. ¿Eh? Ponlo... Sí, en eso ha cambiado, ¿no? Antes... Ante todos estos chavales que hay por ahí ahora ahí con barba, el otro tal... Sí, que llegaba de fuera antes, que se las buscara y hoy en día se cuida más. Hombre, ha cambiado todo muchísimo, ¿no? Dejan de los Gasol, por ejemplo, toda esta gente que son de nuevas generaciones. El baloncesto de aquella época era muy diferente al de ahora. O sea, está más claro, hombre, todo ha evolucionado, hay muchos más... Hay más asiduidad al baloncesto, me refiero en chavales jóvenes que practican más y tal. Pero en aquella época, claro, estaba Fernando, teníamos a Romay... Bueno, teníamos una cantidad de gente que estaba... Teníamos a Romay, o sea, teníamos de todo. Romay no era la que te hacía así, por eso te digo. No, pero me refiero a eso. Yo creo que Fernando... Pero y se habría con... Fernando vino un poco con pena, estuvo además los primeros que estuvo por aquí, yo creo que estaba un poco... No sé, como de un lado a otro, así, ¿sabes? Sin tener nada claro y... Él vino un poco desencantado y eso le costó. Estuvo desencantado y luego vino tocado. Entonces, como tampoco le resolvían el asunto ahí, porque, claro, ahí tienes que viajar mucho, poco descanso, más partidos, y eso a él lo machacaba mucho. Entonces, yo creo que su idea era volver a España y volver otra vez. Lo que pasa que, claro, había transcurrido un tiempo donde estaba parado y tampoco se sabía ahí... Yo creo que tampoco sabía si querían, no querían. Lo que pasa que, claro, Fernando, la imagen esa que tenía, para el club era muy importante que volviera. Sí, sí. Ya te digo, me dijo, mira, como fiche te voy a regalar una moto. Le ofrecieron 200 millones. Sí, sí, pero bueno, yo creo que se los merecía, simplemente, pues, por todo lo que arrastraba, ¿sabes? Oye, y se te... Porque él era... ¿No era un hombre que se abriese fácilmente a la gente y tal contigo o...? No, pero era, no, era muy callado, la verdad. Fernando, yo creo que era una persona tímida y, bueno, pues, tenía lo que tenía, ese atractivo, eso... Yo creo que la gente se le echaba más encima a él que él, ¿sabes? Lo que él, que él, que él, que quisiera, sí. Claro, era un... Yo no sé, la verdad que... Yo me lo pasaba bien, ¿sabes? Pero eso que no... no sé. Pero bueno, te contaría, te contaría algún secretito y eso que... Joder, secreto, ¿no? ¿No me habrás hablado? Algún secretito que 30 años después, igual, se puede comentar... Que sé, que no, no. No quiero, no quiero. Pero la verdad que no. Eso no, porque no está aquí y... No, no quiero, ¿sabes? Oye, tenía ya hablando, hablando de su físico, porque él sí que tenía, que tenía un tren superior muy potente, pero de canilla andaba un poco justo, ¿no? No, de canilla no. Lo que pasa es que este era un tipo caballo. De pata fina, de arriba, ¿sabes? Y luego de arriba, fuerte, eso hay mucho igual que esta, el que tiene mucha cacha. Y luego de arriba, pues eso, como tú un poco, que tienes un poco de todo y nada de nada, ¿sabes? Hombre, no vas a comparar, claro, es que si me comparas conmigo y sale... No, pero, 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 bueno, que a mí sí me llama la atención un poco, ¿no? Que sí que es verdad que, joder, tenía una... Y aguantaba, de hecho, ¿no? Porque tampoco era un gran saltador. Además tenía mucha fuerza y fuerza estática también, ¿sabes? Y en movimiento, o sea... Luego, tú fíjate que no era una persona de movimientos muy explosivos y tal, ¿no? No. Pero era una persona de mucha fuerza, claro. Tenía mucha calidad física. Y esos problemas de espalda le venían... Esos son cosas de... Congénitas, ¿no? Sí, claro, son cosas congénitas que están ahí. Entonces, el problema de eso, que sabes que es un hándicard, que lo va a tener que trabajar toda su vida y controlar, ¿sabes? Porque luego había remedios. Pues le vamos a pinchar para que juegue, joder. Pinchale, tal, luego al final, ¿sabes? No sé, Fernando tiene muy mala suerte. Ahora estoy pensando la... No, no la última. O sea, él vuelve de Estados Unidos la temporada 87-88. Si se va la 87-88. Sí, yo me fui al 88. ¿Eh? El año que vino de Rasen, yo me fui. Efectivamente. ¿Tú también? Sí, sí, yo me fui. No, pero yo me fui. Sí, sí, a la vez. Sí, sí, no, no. Hubo un descabecimiento. ¿Fuisteis a la vez del Madrid? Y Juan Corbadán y... Hombre, yo caí un poco en una depre porque, joder, debería de estar todo... Que iba todo muy bien, que esto que lo otro. De repente empezó el equipo a ir mal, que si no teníamos gente. Vino Larry Spritz. Sí. Larry, pues... Larry era muy amigo tuyo, ¿eh? Era muy amigo. Bueno, es que... No, no, es que esto lo tengo que contar. De Larry sí puedes contar cosas, hombre. No, no, no. Sí. Que Larry no se enfada. Bueno, Larry no. Larry no, pero es que hay una escena... Porque, bueno, Chuchi no le conoce... Bueno, no le conocéis, pero es un tío que es que, joder, es muy sociable, ¿no? Entonces viene Larry Spritz. Hoy estoy muy tímido, pero... Sí, sí, mejor, mejor. Y Larry Spritz viene... Este venía de otro planeta, o sea, de los Lakers y tal y cual. Y era un tío muy majo y tal. Pero, claro, no sabía hablar ni una palabra de castellano. Y Jesús no sabía hablar prácticamente ni una palabra. Entonces, el tío tenía, acuérdate, estaba cada dos por tres lesionado, ¿no? Y entonces yo recuerdo un día, acaba el entrenamiento, subo el primero y le veo a estos dos. Larry Spritz tumbado en la camilla. Este dándole masaje y descojonado a los dos de risa y yo diciendo, ¿pero de qué? ¿Pero cómo se estarán comunicando? Decía, Larry Spritz dice... Y él decía... No, you are different. Bueno, es que estaba el pobre, mira, machacado, había venido unos viajes, no sé qué... Pero no me... Y sos... Y luego diciendo... Pero era una mala bestia, ¿eh? Sí, sí. Era una musculatura que tenía. ¿Te acuerdas a quién coge así por el cuello? A... Ah, sí, sí, sí. Era un partido. A mío que tuvimos ahí. No, no, Larry Spritz yo creo que... Era un animal. Sí, era una tía. Era una bestia. El tío más fuerte así... Sí. Era muy... No, y además con una calidad... Lo que pasa, no sé, ahí tuvo muchos problemas, ya sabes, al amor de cosas ya... Por la noche era una bestia. Por la bestia... No, no, claro, el tío no se cuida... No, y aparte que es que la gente con una musculatura muy... Casi de velocista que, claro, si no te cuidas mucho, se lesionaba... Se lesionaba con mucha... Sí, hombre, a este le faltaba entrenamiento. Lo que pasa es que este vino de un buen viaje, empezó a que sea jugar, esto y el otro no estaba habitado todavía al entrenamiento. Y entonces tenía muchos problemas. Claro, yo me decía Lolo, ¿pero qué coño le pasaste? Y yo, joder, Lolo, que está cansado. Joder, pero si le pagamos 200.000 dólares. Y yo decía Lolo. Y yo decía Lola. Y tú te crees que no está la regla todo, ¿no? Que, claro, en aquella época también nosotros había veces que viajábamos, el médico aparecía cuando aparecía. Claro, Lolo, a ti te daría, ¿no? Eras casi el médico oficial del equipo, ¿no? Hombre, yo, claro, el doctor Neira, que era un colega, como digo yo, un colega, una persona lo pasaba. Había veces, pues, que el médico no podía viajar. Claro. Pero, bueno, yo es que tampoco hiciera de médico, ¿sabes? Llevaba un maletín, pues, una aspirina, pues, a este me dejaba... A este le das esto, a esto sí le pasa esto y yo era allí... Y ibas tú de médico. No, hombre, tampoco así, pero me refiero yo que, bueno, que me lo dejaba todo apuntado. Fíjate, yo creo que el primer viaje que hiciste con nosotros puede ser a Zagreb. Fue el primero, con la Zibona. Ah, pues, es posible. Es que yo creo, porque fue el primer viaje cuando llega Jesús al equipo, el primer viaje que hacemos en Copa Europa es a Zagreb a jugar contra la Zibona, que supuestamente, de los seis equipos que estaban en la fase final de la Copa Europa, era el partido que había que ganar. Y nos encontramos con el angelito y sus secuestros. Que este acabó queriéndose al público porque le tiraron una moneda o no sé qué. Y este, que estaba flipando, de repente le tuve agarrando entre todos porque se iba al público. Me agarró Román y digo, joder, es que cambiente, ¿eh? Me empezó a torear el tío cabrón. Metía una moneda y empezaba con una capa así a... Y yo digo, este hijo de puta. Y Román agarrándome... No solo sufriamos en el campo, es que además nos pilló tan, tan... Porque hay otras veces que ya te imaginas. Dicen, no, hay una... Pero allí íbamos, sabes, como diciendo, venga, y nos encontramos un infierno, pero... Sí, hombre, ya esa gente, ya sabes, como... Claro, en aquella época yo creo que era mucho peor que ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, hombre, joder, ambiente... Sí, estaba más descontrolado. Yo era acojonado. En la época las monedas, luego, ¡buah! Te increpaban, ¡buah! Era increíble. Sí, que las monedas las tiraban, sobre todo, del otro lado y cuando... Era peor porque quedaba en el suelo y salía... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Era el Perris, que le tiraron una moneda... Sí, pero el otro día vi las imágenes de un Maccabi... Real Madrid Maccabi, la ciudad deportiva, sí. Que le tiró y salió a... Era Williams. Sí, Williams, Williams y Perry fue a rescatar. A rescatar. Y Perry le cogió a Williams y le tiró. Pero saltó la grada, empezaba a manotazos y la vació en un momento. Nos reímos, pero era... Bueno, es que... Son cosas como he vivido. Los ochenta, ¿los ochenta? Sí, joder, qué buenos eran, coño, con el profesor ese que teníamos de alcalde, el otro... En fin, bueno, bueno. Joder, joder. Bueno, nada, chuchi, joder, pues qué guay, tío. Sí, yo no sé, estoy... Oye, has formado muchos discípulos, ¿no? El hermano de nuestro director, Paquito. Es verdad, Paquito. Es que tuvimos un negocio juntos. Es verdad, claro, claro, que estuviste... Tuvimos un centro de masajes de lentejento, así, en su día. Lo que pasa es que luego, cuando hicieron lo del gimnasio, ya nos separamos unos de otros y ya cada uno... Nos fuimos por nuestra cuenta. Claro, claro. Nada, pero sigue siendo... Tienes un ranking, un top de deportistas, no te voy a decir importantes o exitosos, sino... Biológicamente, o sea, los cuerpos más perfectos que hayas trabajado a nivel deportivo. Hombre, pues no sé. Bueno, supongo que atletas, ¿no? Sí, atletas, bueno, he trabajado con mucha gente, ¿no? Pero vamos, ya que me ibas a decir deportistas así... De nivel, también, también, bueno. No, hombre, sí, sí, ¿no? Pero vamos, te quiero decir que tampoco es que... O sea, que trabajando con algún deportista, ya has dicho, es un superdotado a nivel físico. Hombre, ves gente que tiene unas cualidades físicas que luego a lo mejor no llega a nada, ¿sabes? Porque mucho, como decía, igual tiene poco cerebro, en el sentido ese, claro. Han pasado, ¿no?, por tu camilla también, ¿no? También. Han pasado, sí. A veces me he contagiado, ¿sabes? Claro, es que tú imagínate, a mí me decían, joder, tío, con tu cuerpo y con mi cerebro hubieras sido campeón olímpico. Bueno, es que he hecho... Pero vamos, Jesús, o sea, si llega a tener una cabeza un poquito mejor amueblada. Amueblada, ¿no? Tú, pues, he sido, o sea, tú tenías, tuviste la segunda mejor marca de la historia en Junior, en Décathlon, o la mejor marca. Es el récord de España, de Décathlon, no, pero escucha, el problema mío fueron las lesiones. Las lesiones llegan a un momento que te asquean, te deprimen, vamos, yo cogí una depresión que se me caía el pelo, te lo juro. Cuando estaba ya en los últimos años, que fue cuando me dio por empezar con el masaje, esto, el otro, es que era la única salida. Estaba tan mal, tan mal, que psicológicamente estás hundido. O sea, es que una depresión es lo peor que le puede pasar a una persona, porque es que no tienes ganas de nada, no tienes ilusión por nada, estás todo el día comiéndote el coco, estás jodido, porque es así. O sea, que de alguna forma te salvamos nosotros. Joder, ya Fernando, sí, y luego mi amigo Manolo Carballo, el escorredor de Cien, el gimnasta, me mandaba gente a través de María de Ávila, que era la directora del Valé Nacional Clásico, me mandaba algún chaval, porque decían, oye, a ver este chaval, ¿qué le pasa? Y entonces, a través de Manolo, entré también en el Valé Nacional. Es verdad, que estuviste con... Es que estaba en el Valé, ya en el Valé, cuando me llamaron de lo del Madrid. Pero en el Valé estuviste, eras el masajista de, ¿cómo se llamaba esta mítica? A Manolo fue después, de Maya Pisescaya. De Maya Pisescaya, bueno, buscar Maya Pisescaya, no tiene ni idea quién es. Está medio, Mónica. Diles cómo se escribe. Carolina sí sabe, Mónica no tiene ni idea, Cristina ni te pregunto, claro. Maya Pisescaya, pues Maya Pisescaya es una de las mejores... Esta, le hicieron un homenaje en Estados Unidos, en Boston, y me llevo con ella allí. Ah, no. Y nada, pues, o sea, toda la gente que se fue ahí, magnate ruso, Pierre Carden, Marisnikov, bueno, había una serie... Jesús Abadía. A mí, lo primero que hizo cuando llegué, me mandó a unos almacenes y me compraron un traje de 800 dólares, de la época. Entonces, yo iba con ella, pues, cuando íbamos a los sitios, yo iba, me decía a mi Masé, no sé qué, iba a la tía orgullosa. Claro, yo es que esa mujer, todos los días, le daba masaje de la punta del dedo gordo... Bueno, estábamos hablando de una señora de que era... La señora tenía 60 años en aquella época. Vino con una lesión de un tobillo, que la mujer, fíjate, le dijeron, ah, pues vete a ver a Jesús. Cuando vino, vino ahí la mujer, empecé a darle, lo sé qué, esto, lo otro, y hacía así con los ojos, empezaba a hacer así, decía, joder, tobillo... Hice un gran jeté ahí en el momento. Luego le hice un té y de esto, le sujeté bien todo el pie... Y se quedó encantado. Y empezó otra vez a bailar. Esta hacía la muerte del cisne, Swam, porque son dos minutos de actuación y le pagaban 5.000 dólares. Fuimos a Japón, lo repetía tres veces y le pagaban cada vez que lo repetía, ¿sabes? O sea, que te quiero decir que esa mujer también... Yo para ella fue un descubrimiento. Entonces, el día que le hicieron el homenaje, lo llevaron ahí a casa de los Kennedy, a 100 kilómetros en la playa, conocí al Kennedy, que le quitaron la pierna, estaba la abuela también arriba, con los guardaespaldas. Claro, Romerio, no me acuerdo cómo se llama, la pobre mujer tenía dos guardaespaldas así en la escalera, ¿sabes? Y fue con el... con esto, con el ballet ruso entonces, que ella había sido la directora antes de venirse aquí. Y entonces le hicieron el homenaje allí y me llevó a mí por ahí. Tenías que escribir tus memorias, joder. Sí, claro. Para que me metan en la cárcel. No, bueno, no sé, pero vamos a poder Fernando. Bueno, habrá salido... No, según hablabas y tal. Hasta que encontré a Fernando, ¿verdad? Tenía que explicarlo todo. Yo soy comedido en las preguntas, pero como lo has citado tú, ¿llegaste también a dar masajes a Ana Obregó o no has mantenido contacto con ella? No, a Ana no sé si alguna vez... Sí, algo le... no sé si alguna vez fue yo. Hombre, sí he tenido contacto con ella, pero vamos, muy poco tampoco. Cuando salía con Fernando... No. Pero eso tampoco... ¿Le has crujido la cabeza alguna vez? Es que ya no lo acuerdo ya. No, a mí todavía... Es que cada vez que te veo me suele, porque es la única persona que nos dejamos... Que le dejas que te haga... Claro, claro, hombre, sí, sí, sí. Es que hay gente con miedo, que dice que muere gente y eso, ¿no? Bueno, murió un famoso, ¿no? Le montaselo a Chad Norris. Eso le llamamos el Chad Norris. Sí, porque a la gente le vas a hacer ahí sacojones. Y se relaja, te relaja, te pon la cabeza y tal, y de repente siempre a traición te hace... Te hace eso. Vale, pues nada, joder, que ha estado bien. Ya has dado una visión diferente, vamos. Hombre, no sé, yo te digo lo que yo he vivido con él y tampoco, hombre, hace muchos años. Porque te... No me acuerdo de muchas cosas, me acuerdo de otras. Me acuerdo el día que llegaste tú con la moto y te caíste a casa de Fernando. Era el cachondeo, se compra una moto, llega ahí a casa de Fernando, hace así, con su... Ah, sí, que me la quedé yo luego. Sí, luego te la quedaste tú. Bueno, me la vendiste. Sí, bueno, pues claro, no, joder. No, Fernando, fue barato, eh, fue barato, la verdad. Pero, joder, y a ti así sale el padre de Fernando, le da y así, pum, y te caíste al suelo. El padre de Fernando que estaba, que era... Y que le dijiste, joder, que eso es Tomás Dao. Que era totalmente contrario a que tuviera... Bueno, es que teníamos moto... Fernando se compró una FJ 1200, ¿te acuerdas? Que lo tuvieron, el cambio lo tuvieron que... Sí, lo tuvieron que... Pero, pero, que con su padre, y fue un día allá a comer y tal, que estaba el tío... Ah, la moto, la moto, que no nos va a pasar nada. Lo peor fue comprar el coche aquel que fuimos Fernando, su padre y yo, y Fernando, cuando lo sacamos de la... De esto, no sé, del concesionario, decía, joder. Hacía un poco así con el volante y hacía un poco de juego, ¿no? Y un día que fuimos al cine, Fernando, Antonio y yo... Yo me coloco atrás del coche, claro. Llegamos allá al cine, estaba lloviendo y de repente, macho, me empieza a caer agua por todos los lados. ¿Dentro del coche? Sí, sí, ese coche, mira, yo te voy a decir... ¿Que fue el coche del accidente? Ese coche valía una pasta. Se lo enviaron por menos de la mitad o con poquitos kilómetros. Y ese coche, estoy convencido que había tenido un accidente. Bueno, Fernando, ya sabes que también era muy despistado, o sea, no era de las personas de estas, sí, un coche que acelera, pero no era un tío de ir a toda la velocidad por todos los lados. Lo que pasa es que de repente, si va conduciendo, abría la guantera y cogea un caramelo. Y claro, dices, joder, Fer, tío, así todo el día con él. Pero eso que no sé. Sí, bueno, como tampoco sabemos exactamente lo que pasó, pero bueno, sí que... No sabemos lo que pasó, yo sé que... Pues hay cosas raras. Porque además eso, ya te digo, yo creo que este iba igual con un poco de prisa, igual llegaba un poco tarde. Yo paso muchas veces por ahí, me acuerdo de él, claro. Cuando vengo a la curva, es que vamos, que eso es 180 grados, ¿sabes? Es que no es... Bueno, pero fíjate, o sea, 30 años después todavía seguimos hablando de él, joder. O sea, el impacto fue tremendo. Su vida. Pues nada, Jesús, que gracias por el Dios. Que Dios lo tenga en la gloria, dicen, ¿no? Que Dios lo tenga en la gloria. Sí, bueno. Si eres creyente, pues sí, vale. Hombre, en el mercado. Lo que no le tenemos es aquí, eso es la única verdad. Donde esté, pues cada uno que opine lo que quiera. Y nada, cuídate. Bueno, pues nada, voy a intentar ahí. Te iré a ver algún día de estos. A ver si me ficha otra vez en Madrid. Sí. Joder, ¿cómo viajan ahora? Sí, ¿no? En primera y todo. No, no, que en primera, aviones privados, charters, tal. En aquella época íbamos en los tupolentes esos, ¿no? Que nos entraba el aire por las puertas. ¿Te acuerdas un viaje a Polonia que hicimos? Que vino don Pedro Ferrandi. Ah, no, no. Joder, el hombre estaba, va, se puso enfermo. Bueno, no me voy a contar cosas. ¿No le diste masaje tú a Pedro? Sí, a Pedro, sí, hombre. ¿A Pedro Ferrandi le diste masaje? Siempre en el cuello, porque venía agarrotado el tío. Lo cojono que le daba el avión y... En fin. ¿Y a Lolo? No, a Lolo no. No, a Lolo no. ¿No se dejaba a Lolo? No, pero Lolo nunca estaba, nunca tenía. Lolo era perfecto. No, no, no tenía... No le recuerdo. ¿A Clifford igual sí? A Clifford tampoco. O no, Clifford tampoco. Clifford estaba un poco más castigado que... Una vez me trajo a la mujer y tal... ¿A Paquita? Y el cuello, no, Paquita no. La mujer de Lolo. La Marita. Sí, pero Marita estaba ahí acojonada y dijo... Pues nada, que la vea el médico. Que ya está. Que vaya por los cauces habituales, ¿no? Y que no... Bueno, ¿sabes a quién trataba semanalmente en algunas épocas? ¿A quién? A Andrés Montes. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Al negrito, pobrecillo. Ostras, cago en diez. Yo, cuando empecé a trabajar yo con él, iba siempre a... Ostras, pues joder, ese tiene también... Sí, sí, sí. Ese porque se... Y ese sí que hablaba, ¿eh? Ese sí que... Joder, sí, vamos. Bueno, conmigo gritaba. Sí, sí. No, sí, Andrés... Sí, porque él estaba, cuando Canal Plus lo contrata, él estaba en la radio, en Radio Voz, y tú tenías la clínica ahí. Sí. Al lado del Palacio de Congresos, ¿no? Joder. Tío, has tratado a lo más... A todo. Granado de... Y ahí estás, joder, todavía. Todavía estoy aquí. No te retires, ¿eh? Hasta que yo ande por este mundo, tú tienes que seguir ahí. Yo me jubilo y me voy a mi casa. ¿De verdad? Y solo me tengo a mis amigos, hombre, claro. ¿Te jubilas? Claro, hombre. Pero bueno, seguirás. Lo que viene ya son 65 años, tío. Pero a los íntimos seguirás, podemos ir a tú. Eso te digo, a mi casa. Ah, vale, bueno. Tendré ahí el jamón preparado. Vale, vale, a mí no me importa. Yo dónde... Como en los buenos tiempos. No, 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 vale, vale. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Pues nada, que... Un placer. Sí, que te veo bien, tío. Has estado peor, ¿eh? En la conversación, dices. No, 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 no. En la ventigo, en general. O sea, que ahora... Hombre, vamos a ver. Un señor que le quitan un pulmón hace cuatro años y está aquí, joder, macho. Me dan ganas de pegar salto. No me refería a eso. No quería sacar el tema del pulmón, joder. No, quería que ya me querías ahí sacar algo más. Por cierto, te lo dan. Cuando te lo quitan, te lo dan por si quieres llevarlo de recuerdo. No, pero te hacen así, los ponjan para meterle una caja pequeñita. ¿Sí? En vez de en formol, ¿sabes? Mira, es que no me impresiona porque yo he estado... A la semana pasada estuve al borde de la muerte. Me abrieron para tocarme el corazón. O sea, que tu pulmón es una puta mierda. O sea... Ay, perdón. Corta esto, gancho. ¿Sabe lo que pasa? Que lo de él es muy psicosomático. Entonces, su peligro es el mismo. Porque es un mierda. Le duele algo y ya se cree que es el corazón. Tú sabes que me quitaba... Tú sabes que el momento cumple de los masajes... El negro, aquel que te hizo la cama, ¿te acuerdas qué oscilla de diste? Sí, por Fernando Romay. Fernando Romay cabreó a este y este me dio. Y te dio el de... Pues este te saca el demonio también. Hay un momento donde simplemente sin tocarte, convoca a tu demonio y tal. Por la imposición de mal. Demonio, sal por la imposición. Demonio, sal. Tenemos que estar bien alegres para hacer eso, pero cuando lo conseguimos... No, la verdad es que no lo hemos pasado bien. No hemos pasado bien, sí, sí. Mira, no, joder, me quedaba hablando de Fernando y tal, pero al final hablamos de todo. Claro. Y la verdad que para mí fue una época maravillosa. Fue buena, sí. Ah, buenísima. Lo pasamos. Lo pasa que luego ya te digo, entramos un poco ya un poco en depresión, vamos, yo, porque las cosas iban muy mal, aquello no se arreglaba, y yo no podía mal, yo ya... Nada. Porque a mí me... Nos fuimos en el momento justo. Bueno, nos fuimos, es una forma de decirlo. Nada. Nada, no, yo qué sé. Mira, tío, aquí estamos, joder, 30 años después, hombre. Tú en la mansión de los Kennedy. Joder, mía, joder, qué bueno aquello con la rosada y con la señora. Yo sabía que había sido, pero no sabía, joder, que fuiste a la mansión de los Kennedy y todo, tío. Eso es una pasada. Y con tu inglés, o sea... Joder. Pleased to meet you. Venga, aquí, dame un abrazo, tonto. Tío, joder, Juan Manuel. Que da gusto. Chau, tío. Cuídate, cuídate, eh.